Ok, porque estamos en fiesta, pero no tienen trascendencia, se acaban. ¿Cuánto tiempo tiene preparando la fiesta de Edelérico? Un año. Un año, un año más. Más de un año de carreras, de angustias, de espera por la pandemia. Y acuérdense, ¿a qué hora se acaba la fiesta? A la una. A la una de la mañana se apagan las luces del salón. Y ese año más será la historia. No más preocupaciones, no más peinados, no más comida, no más baile, no más nada. Se acabó. Se terminó. Lo único que va a quedar son las fotografías, los videos. Por eso en esta iglesia no regañamos a los fotógrafos porque toman fotos. Ese es un trabajo que la no quieren. Que se suban acá arriba, donde quieran, al menos a llevar el padre y no hay más cosas. Todo está bien porque sacan mejor esos fotos. Entonces, hoy estamos preocupados con todas esas cosas. Pero lo único que va a quedar después, porque hasta las fotografías y los videos se pueden asompear, se pueden perder. Por lo que nunca va a pasar, es el mensaje que Jesucristo dijo hace más de dos mil años. Y hoy, en 2021, es el mensaje principal para ti. Ahí ven. ¿Ok? ¿Tú has escuchado la palabra de Dios? ¿Te has sentado a platicar con Jesucristo alguna vez como lo hizo María? ¿Has hablado con él en alguna ocasión? ¿No? Lo has hecho muchas veces y hoy, por eso estamos aquí. Por eso la fiesta no empezó en el salón. Te voy a recordar cuántas veces vos hablabas con Jesús. Ponte de pie por algún momento. Le voy a pedir a tu madre que te los tenga claro. Mira, el Señor ha sido tu pastor y nada te ha faltado. Por una razón muy importante. Porque Dios te ama. Y te ama tanto que no quieres ser tu, no estés sola nunca en este mundo. Él quiere ser quien te acompaña, quien te proteja, quien te aconsegue, quien esté cerca de él. Por eso, antes de que tú vinieras a este mundo, Él mandó a dos ángeles a la tierra para cuidarte. Dos ángeles que no tienen alas. Pero tienen un corazón tan grande que Dios lo utiliza para entregar todo el amor que Dios te lo tiene. ¿Sabes quiénes son esos ángeles? ¿No te imaginas? Tu papá y mi mamá, un aplauso para sus papás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una palabra. Sube, acérquense el camino, por favor. Párense aquí como yo, así mirándose. ¿Ok? Un poquito más. Miran. Ahí le digo. El Señor ha sido tu pastor y nada te ha faltado. Porque puso estas dos manos, estas manos, estas cuatro manos. Miran, ¿cómo estás? Con esas manos. Esas manos las puso en tu vida, ¿cómo estás? Ahí está todos los días para entregarle todo lo que tú necesitas. Por eso a ti, nada te ha faltado. Lo que no has tenido, no te ha hecho falta. ¿Ok? Entonces, estas manos son las manos que Dios puso en tu vida para cuidarte, son las manos de Dios. Esos corazones que la tenían en esos pechos, son los corazones que Dios utiliza todos los días para entregarle todo lo que tú necesitas. Si algún día habías hablado con Jesús como María, me decías que no, has hablado muchas veces, porque Dios te habla a través de esos labios. Esos labios Dios los puso en tu vida para hablar contigo, para darte consejos, para decirte cuánto te habla, para estar siempre, siempre dándote la mejor palabra que te vas a escuchar. ¿Ok? Tú quieres ser feliz en esta vida, te voy a dar la clave de la felicidad. ¿Ok? Escúchale, pon en práctica, obedece a los papás. Obedécenos y vas a ser inmensamente feliz. Tú sabes que hay jovencitas de la edad que tienen bebés, ¿verdad? Sabes que hay jovencitas de la edad que están en vicios, en drogas, en alcohol, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué están en esa situación? Porque cerraron su corazón y sus oídos al consejo de sus padres. No obedecieron a sus papás, obedecieron lo que el diablo les dijo en la calle y ahora hagan las consecuencias. Si tú realmente quieres ser feliz, obedece a los padres, escucha esa voz que está en esos labios porque es Dios mismo quien te habla. Con esas palabras, con esos consejos, tú vas a educar a tus hijos, tus hijos, a tus nietos y así de generación en generación. Mira, Dios te habla con esos labios, te ama con nuestros corazones y te gira con nuestras manos. ¿Ok? Entonces, hoy tu viricia quiere darle gracias a Dios por tus quince años en y Dios los puso a ellos para cuidar. Ahora le vamos a revertir la situación a Dios. Como Él te ama a través de ellos y te cuida a través de ellos, tú le vas a dar gracias a Dios a través de ellos. Hacer que de los que vas, darles un fuerte abrazo y diles con tu corazón. Juan Carlos. Un aplauso pues, por favor. Bueno, entonces... Gracias. Gracias.